Oigan chicos, ¿quieren escuchar otro musical de su grupo favorito 381? Pues vamos con esto que se llama Bailas. Y tal vez suena hippie, solo buscar amor y paz, solo música y magia, nuevos planetas que habitar. Rompe el cielo, baila, 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 levanta el vuelo, baila, 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 incendia el hielo, baila, baila, baila. Tus pasos tienen flow, el mundo es tuyo, go, go, go. Escribe el tiempo, baila, 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 igual que el viento, baila, 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 es tu elemento, baila, 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 tus pasos tienen flow. El mundo es tuyo, go, 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 go. Universo es para armar, volver a amanecer, todo puede pasar, a vencer la soledad, inventando cielos para despegar. Y tal vez suena hippie, solo buscar amor y paz, solo música y magia, nuevos planetas que habitar. Rompe el cielo, baila, 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 levanta el vuelo, baila, 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 incendia el hielo, baila, 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 baila. Tus pasos tienen flow, el mundo es tuyo, go, 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 go. Escribe el tiempo, baila, 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 igual que el viento, baila, 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 es tu elemento, baila, 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 baila. Tus pasos tienen flow, el mundo es tuyo, go, 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 go. A gran velocidad, se mueve la vida, no hay tiempo de dudar, escápate, la gravedad. A gran velocidad, se mueve la vida, no hay tiempo de dudar, escápate, la gravedad. Rompe el cielo, baila, 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 levanta el vuelo, baila, 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 incendia el hielo, baila, 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 baila. Tus pasos tienen flow, el mundo es tuyo, go, 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 go. Escribe el tiempo, baila, 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 igual que el viento, baila, 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 es tu elemento, baila, baila, baila. Tus pasos tienen flow, go, 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 go. El mundo es tuyo, go, 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 go El mundo es tuyo, go, 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 go Bienvenidos, Freakies y Gamers, yo soy Macarena Ock Y yo soy Donovan Y esto es... Zona Geek Hoy es un día muy triste, pero muy triste ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Hoy muere y siempre recordaremos una aplicación muy, muy famosa y muy importante en el mundo de la tecnología Tienes razón, estamos hablando de una aplicación utilizada en computadoras por 200 millones de personas Espera, espera, ¿dijiste 200 millones de personas? Sí O sea, serían mil más, 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 mil más ¡Marca! ¡Marca! ¡Ya! Sí, 200 millones de personas Más de 300 y menos de 100 Dono, a ver No pueden ser más de 300 y menos de 100 No es posible Si es posible En Zona Geek, todo es posible Con la... Imaginación Estamos hablando de... Club Penguin de Disney ¡Te amo Disney! Yo también amo a Disney ¡Hakum, me amo a Disney! Surgió en 2005 ¡Oh, espera! ¿En 2005? Sí O sea, dos años después de que yo naciera Surge en 2005 Ahí se vuelve muy, muy famoso Y en 2007 El coloso Disney decide comprarlo Una vez comprado Inician 10 años de exitosa fama con Club Penguin Pero lo triste, ¿sabes qué es lo triste? Lo más triste de todo esto ¿Qué? Que ya se va a entrar Se va de nuestras vidas ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame mi soledad Mira por el lado Sí, es muy triste Disney ha anunciado que Club Penguin se va en marzo Pero ustedes se preguntarán ¿Por qué? Bueno Es debido a que los celulares han estado compitiendo demasiado con las computadoras Club Penguin está solamente en computadoras Pero no se preocupen Si tú tienes Nintendo Wii Puedes jugar Mario Party Es muy similar Y si no Van a sacar dentro de poquito Una aplicación Que te va a funcionar Porque la va a sustituir Su nombre es Club Penguin Island Pero esperen Alguien présteme un teléfono Quiero un teléfono Gracias Me puedo pre-registrar Me puedo pre-registrar Tú, ven conmigo Vámonos a pre-registrar ¡Vámonos a pre-registrar! Ah, pues sí Es Club Penguin Lo vi en la mañana Ya me acordé Es sencillo Vas a agarrar tu teléfono Te vas a meter A la tienda de aplicaciones Que tú uses Buscas Club Penguin Island Lo descargas y te pones a jugar con todos los pingüinitos que tú quieras Sí, yo era rubia bonita Y era rosa Porque no me alcanzó para comprar Porque contaba dinero Y yo veía los colores Y todo Déjame mi soledad Yo veía los colores Y ahora vamos a hablar de Hanazuki Hasbro te invita a formar parte de esta maravillosa aventura Llena de demasiados tesoros Con Hanazuki El lanzamiento global de esta nueva marca De Hasbro para YouTube Y YouTube Kids No sé, ¿qué permite? Pues permite adentrarte en un maravilloso mundo, ¿no? ¡Exacto! Un mundo luna Y donde hay personajes Que me enseñan el colorito Eso está increíble Y muy bonito, de verdad Hanazuki Una flor lunar Protagonista de su propia historia Se adentra en una odisea En la cual conocerá demasiados amigos Y se dará cuenta de que sus emociones Le permiten tener superpoderes La serie de entretenimiento animada Hanazuki Full of features Producida por Hasbro Studios En colaboración con Teen Mouse Studios Te permite que sigas la aventura con Hanazuki Y aparte, ella Bueno, la serie va a ver que tiene un gran poder Cuando sabe que sus emociones Las emociones las muestran Y les da poder Ajá Como cuando está feliz Triste Enojada Sorprendida Así que sigue con la serie Es muy buena serie Bueno, espero que sea buena serie Porque la voy a ver Consta de 27 episodios Los cuales, curiosamente, serán sacados Cada que haya una luna llena Así que ya sabes No te los puedes perder Los verás en el canal de Hasbro En YouTube Y en YouTube Kids Sí, y va a sacar su aplicación En Abril Y los muñequitos Y todo lo que tenga que ver Con la serie En Agosto Sí, en Agosto Que es el cumpleaños de Dono De mi mejor amiga Y de mi hermana Eso va a estar genial Pero, Maca y Gamers Lamentablemente Ya se acabó Zona Geek Pero bueno Gamers y Furkies Nos vemos el próximo sábado Aquí en Zona Geek 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 Zona Geek